Hola, nos complace darte la bienvenida con este nuevo vídeo de Burda Style en el que te presentamos el modelo 4B de nuestra portada de la revista Burda Easy número 2, marzo-abril 2022. Veremos hoy cómo coser esta maravillosa blusa, una pieza fácil de hacer, ya sea para principiantes o profesionales. Las piezas sencillas son atemporales y esta blusa con cuello en B y puños elásticos es el mejor ejemplo. Se puede realizar en una variedad de tejidos, de manera que cada uno podrá encontrar su propio estilo. Para dar un toque de lujo a nuestra blusa, nos hemos decidido por una seda lisa, que puedes hallar en la página web de nuestros socios Zepaoli, especialista en tejidos con certificación GOTS. En cuanto al material, necesitarás agujas para la máquina de coser, hilo a juego con la tela, alfileres, una aguja de coser a mano, un imperdible, tijeras de sastre, cinta métrica, una tiza o un jaboncillo de sastre, una regla, una ruedecilla dentada y papel de calco Burda, así como cinta de goma y entretela. La aguja de la máquina de coser es una aguja microtex, si eliges un tejido fino y delicado como la seda. Recuerda tomar tus medidas y compararlas con las medidas de la tabla de tu revista. Te permiten encontrar la talla adecuada para ti. Transfiere las piezas del patrón 1 a 5 de la hoja de patrones número 1 y colócalas en la tela según el plano de corte. Reporta los contornos de patrón y añade los márgenes de costura indicados en el cuaderno de costura para el modelo, así como las marcas necesarias para su confección. Dibuja la pieza del patrón B directamente sobre la tela, según las medidas indicadas en la tabla de la revista. Para transferir las marcas y las líneas de costura al lado opuesto de la tela utilizo la ruedecilla dentada y el papel de calco. Antes de quitar los alfileres de mis piezas cortadas, coloco cuidadosamente el papel debajo de la tela y paso la ruedecilla a lo largo de la pieza y sobre las marcas. Para más información miren la hoja del papel de calco. Recorta también la entretela para las piezas del patrón 3 y 4 y planchala encima de las piezas del patrón. Para las costuras utilizo la máquina de coser Experience 570A de la marca Elna y para los bordes sobrehilados la máquina Elna Extend 864 Air. Comienzo con las pinzas del pecho. Doblo el delantero para que las líneas de las pinzas coincidan superpuestas y las sujeto con alfileres. Las coso en punta a lo largo de la línea y plancho las pinzas hacia abajo. Continúo con los hombros y las vistas de la blusa. Sobrehilo los márgenes de los hombros y coloco la espalda sobre el delantero con los derechos juntos. Fijo con alfileres las costuras de los hombros y las uno a partir de la costura número 1. Superpongo los hombros de las vistas, los prendo con alfileres y los pespunteo a partir de la costura número 2. Plancho las costuras de la blusa y las vistas abiertas y sobrehilo el borde exterior de la vista. Ahora el escote. Pongo la vista en el escote con los lados derechos juntos, con las costuras de los hombros juntas. Fijo con alfileres los márgenes y los coso juntos. Recorto los márgenes, doy unos cortes en las curvas y también recorto el margen en la punta delantera central hasta la costura. Plancho la vista hacia el interior de la blusa y la coso en las costuras de los hombros con unas puntadas a mano. El siguiente paso es las costuras laterales. Sobrehilo los bordes laterales de la espalda y el delantero y pongo el delantero encima de la espalda. Con los lados derechos juntos, sujeto con alfileres los márgenes y los uno a partir de la costura número 3, asegurando los extremos con una puntada. Plancho las costuras abiertas. Sigo con el dobladillo. Lo sobrehilo, lo plancho entornado hacia adentro, prendo con alfileres y lo pespunteo a un centímetro del canto. A continuación las mangas. Aumento la puntada de la máquina de coser a 4 milímetros y coso dos hilos paralelos entre los puntos, que están marcados en la copa de la manga. No corto los hilos demasiado cortos porque después se tiran de ellos para embeber la copa de la manga. Sobrehilo los márgenes de la manga y los doblo a la mitad. El revés de la tela queda visible y uno la manga a partir del número de costura 4. Plancho las costuras abiertas. Continúo con los puños elásticos. Doblo la cenefa por la mitad, derecho contra derecho. Uno los lados cortos hasta el medio y aseguro la costura. Plancho las costuras abiertas, planchando hasta los márgenes no cosidos. Doblo la cenefa por la mitad a lo largo. El derecho de la tela queda visible. Prendo los cantos abiertos de la cenefa a los cantos inferiores de manga, derecho contra derecho. Las costuras coinciden superpuestas y la abertura de la cenefa queda arriba. Uno los cantos. Sobrehilo los márgenes y plancho las costuras en la manga. Corto la cinta de goma en dos partes y las paso con un imperdible fijado en un extremo de la goma por la abertura de la cenefa manga. Coso los dos extremos superpuestos y cierro la abertura de la cenefa a mano. Ahora termino con el montaje de la manga. Estiro ligeramente y a la vez de los hilos inferiores de las líneas de pespunte y prendo la manga con los derechos encarados a la cisa. La costura de la manga y la costura lateral de la blusa coinciden superpuestas. Las marcas horizontales 5 de la manga y la cisa coinciden superpuestas, así como la marca de la copa coincide en la costura del hombro. Después coso la manga a las cisas. Sobrehilo los márgenes juntos y plancho la costura en la manga. Y ya está lista la blusa, así que ya tienes una bonita pieza más. Ahora es el momento de ponerse en marcha, porque el modelo es fácil y va desde la talla 34 a la 44. Como todos nuestros modelos easy, no olvides mirar el segundo tutorial de esta revista. No dudes en contarnos sus creaciones y compartirlas con las modistas en nuestras redes sociales. Por mi parte, volveremos a verte muy pronto con más modelos. Burda Style te da las gracias y recomienda a sus socios Elna y C. Pauli. Gracias por unirte a nosotros y nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial de Burda Style.